En este centro de refugiados de Rakowisko, unas 20 familias que escaparon de la guerra en Ucrania encuentran un techo aquí. ¿Name? Nicola. Nicola. A la mesa nos invita a sentarnos la familia de Pablo, que huyó con él en silla de ruedas. Conmovida, su madre nos cuenta que muchas personas les han ayudado en el camino. Y en la mesa está también su otro hijo Nicolai y su amiga, de la infancia. Solo queremos que esta guerra termine cuanto antes, nos dijeron. Ucrania ha pasado por demasiado dolor. La abuela Irene tiene 77 años y lo ha visto todo en su vida. Ucrania resistió a la ocupación de la Alemania nazi, después del comunismo y el autoritarismo de la Unión Soviética, la lucha por la democracia y ahora esto. La invasión. Pero ellas han tenido suerte. Entre los millones de refugiados, solo unos pocos han llegado a este albergue con capacidad para 100 personas. El director del lugar nos cuenta que el edificio era un hostal para jóvenes. Con la crisis, lo adaptaron para atender a las familias que lo necesiten. Nada más, nada más, nada más, nada más. Gracias.